Cielito del campo Balanceo Cielito y ciego, cielo de gloria Pa' bailar hacer falta, mozos y mozas Espejito Balanceo A ver cómo se mueven esos talones Y enlazan las cadenas, los corazones Cadena Homenaje Pónete al frente, ponete al frente Y aunque no seas mi dueña, me gusta verte Balanceo Vals Que siga el balance, uno con otra Y al llegar a su puesto, va una grandota Rueda grande Pabellón con mano izquierda Pabellón de mi patria, blanco y celeste Sobre mi pobre rancho, quisiera verte Pabellón con mano derecha Cato Con los ojos del alba te estoy mirando Y con los de la cara disimulando Zapatío Se acaba Que vení, que vení, que vení La media vuelta y párate aquí Que vení, que vení, que vení, que vení Cato Cato